El Sentimento y el Sabor Grupo Los Ángeles Bolideos Y esta es una exclusiva más De Sonido Maravilloso Omar Martínez Y Carolina Flores La Sirenita Y el toqueño Finn Bolivar Hasta Rugby Nueva York El tiempo ahora ya pasó Y somos felices los dos Porque ahora yo te quiero Y tú me amas, me amas Mis ojos cristalinos y oro son Ahora brillan de felicidad Porque tú te enamoraste Y yo de ti mi amor Antes de un día te soñé Una que a mi lado Siempre juntos los dos De la mano Llenos de amor Llenos de amor Soy puro Y me estoy clavada en mi corazón Yo siempre te expresaré mi amor Te amo mi amor Dios me entregó mi corazón Y esta va para mi canal El original Sonido Macupa Y sus dos amores Beba Chica Macupa Y mi princesa Sophie El tiempo ahora ya pasó Y somos felices los dos Y somos felices los dos Porque ahora yo te quiero Y tú me amas, me amas Sus ojos cristalinos y oro son Ahora brillan de felicidad Porque tú te enamoraste Y yo de ti mi amor Y yo de ti mi amor Yo siempre te expresaré mi amor Te amo mi amor Yo te entrego mi corazón Y yo de ti mi amor 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 Y yo de ti mi amor